Bueno, hola gente, bienvenidos a un nuevo video del juego Mario Kart 8 Deluxe para la consola Nintendo Switch. Bueno, sigamos. Vamos a seguir con las copas en 50 centímetros cúbicos. Bueno, la vez pasada usé a Waluigi, ahora voy a ir como siguiente personaje, voy a elegir a Ludwig. Ludwig Bonkupa, uno de los hijos de Bowser. Bueno, la vez pasada jugué la copa hoja, ahora la copa centella vamos a jugar como siguiente pista. Digo, como siguiente copa. Ay, perdón. Así que bueno, vamos allá. Bueno, a ver, empezamos con la pista, el reloj Tic Tac de Nintendo DS. Ah, esta pista está basada dentro de un reloj. Sí. Esta pista está buena. Así que bueno. Siempre los asusto con la bocina los que están adelante. Ahí está, arrancamos. Arrancé bien. Vamos. Bien. Me tocó una moneda, pero bueno, no pasa nada. Uy, no. Me golpearon encima. Vamos. Esa. Bueno, acá. Sí, lo que cambió esta pista es que en estas ruedas les añadieron rampas para poder saltar. Además de zonas de vuelo. Y también... ¿Qué más? Solo estos engranajes pueden saltar. Para ganar turbo. Sí. Bien, segunda vuelta. Ahí está. Me golpearon ese caparazón azul. Esa. Bien. Toma. Está bueno cuando se ríe. La voz que tiene cuando se ríe. Ludwig. Está buena. Ya. Voy bien igual. Ahí está. Bien. Buen salto. Última vuelta. A ver. Dejo esta bomba por las dudas. Uy. La agarré. La agarré al objeto. Bien. Bueno, igual agarré ahora dos. A ver. Bueno. No pasa nada. ¡Ugh! Encima ahora me tenían que tirar. Esa. Ah, dos. Dos saltos vi. Hice engranaje. Sí. Bien. Gané la primera carrera. Ahora. Vamos a la siguiente. A ver. La siguiente. Tuberías planta piraña. De Nintendo 3DS. Otra pista de 3DS. Se escuchan siempre a los toads festejando. En algunas pistas. Donde aparecen. Eso sí. Bueno. Esta pista sí. La había jugado en el Mario Kart 7 también. Esta pista también. Sí. Está buena. Esta pista me recuerda un poco a los niveles subterráneos de los juegos de Mario. Sí. De las plataformas. Recuerda mucho. Lo que cambió de esta pista es que en esta bajada le añadieron rampas. Además de la zona bajo. Está en la zona bajo el agua. Como verán la zona bajo el agua. Está. Sí. Más grande. La volvieron más gigante. Esa zona. En esta parte no pueden faltar. Los bombas falsos. Esta pista no solo le hace referencia. A los niveles bajo tierra. Es como si le hiciera referencia también al videojuego de Super Mario 3D Land. De 3DS. Se parece. Bueno. También en la pista original. A diferencia de la original los bombas se ven del color como están. Ya que en la pista original se veían azules. Los bombas. Cuando estabas adentro. Como que le hacen referencia a los bombas de 8 bits del primer Mario Bros. Esta zona la hicieron gigante. En esta versión. Impresionante. Bien. Ajá. Y la subida es más larga. También en esta versión. Bien. Bien. Tercera. Última vuelta. Esta. Esa. Esa. Bien. Bien. Vamos. Ah. No. Me salió. Sí. Saltan en esa rampa. Uy. Maldito gallo. No puedo saltar. Uy. Otra vez. Caparazón azul. Bueno. Lo que se va a hacer. Bueno. Bueno. Igual voy a ganar. Sí. No me robaron. Un arma. Esa. Gané. Quedé primero. Bien. Va ganando Ludwig. Bien. Ahora. Siguiente pista. Esa. A ver. Volcán Grunión. Ah. De. Del Mario Kart Wii. Ah. Esta pista. Ay. Nunca me voy a olvidar. Cuando lo jugué. En la Wii. Bueno. Aunque. Lo sigo teniendo. El Mario Kart Wii. Obviamente. Esta pista. Lo que cambia. Sí. Los gráficos. Nada más. Cambió. Eso sí. Le añadieron rampas. De vuelo. No tiene antigravedad. Eso sí. Aunque la música siguió. Teniendo la misma. Sí tiene la misma música. Que en la original. Que no cambió. En serio. No cambió la música. Conservó. Conservó la original. Sí. Vamos. Esa. Salió. Pero no pude saltar. Cuidado con el fuego. Aunque hacen siempre lo mismo. En la pista original. Pasa lo mismo. Acá. También. Que a partir de la segunda vuelta. Se empieza a derrumbar. Algunas partes. Uy. Ole. Vale. Ahí ya todo se comienza a derrumbar. A partir de esta vuelta. Al igual que en la pista original. Vamos. Esa. Ay. Malito. Uh. Ah. Me salvó. Ay. Ese turbo. También me salvó. De la tinta. Del blooper. Ese. Vamos. Eso va a volar. Bueno y como verán ahí. Uy. Cagó el rayo. Bueno y como verán ahí. Se derrumbó toda la zona. Y se ve todo un campo de lava. A partir de la última vuelta. Ya las zonas derrumbadas están. Debajo y vas a ver. Uy. Vas a ver lava. A partir de ahora. Así. En las zonas derrumbadas. Si van a ver. Bien. Ven que ahí se ve todo lava. Antes había la primera vuelta. Había más. Si había más. Zonas. Plataformas. Y ahora todas se derrumbaron. Hasta las que tenían carteles. Encima. Uy. Casi. Casi me iba. Y como verán. Se fueron hasta los carteles. Se hundieron la lava. Gané. Bien. Bien. Ahora nos vamos. A la última pista. De esta copa. En la cual es. A ver. La senda arcoiris. De Nintendo 64. Y si. La última pista de Nintendo 64. De Mario Kart 64. Termina. En esta copa. Si. Así es. Esta senda arcoiris. Pero. A diferencia de la original. En vez de tener vueltas. Ay. Arranque mal. En vez de tener vueltas. Son. Es por secciones. Porque como. Yo creo que es por secciones. Porque como. Como la pista original. Era. Muy larga. Les pareció muy aburrida. A la mayoría de los. Que jugaron. En el Nintendo 64. Creo que por eso. Es por secciones. Y si. Pero bueno. Igual. No pasa nada. Uy. Casi me chocaba. Con ese chomp. En cadena. Que. Estaba flotando. Saltando. A diferencia de la original. También esos. Esos chomps. No. No. No están en el piso. Van flotando. Pero hay que esquivarlos. Igual. Ole. Esa. Bien. Uy. Me tiraron un rayo encima. Yo voy por la segunda sección ahora. Pero ahora pasamos por aquí. Ya vamos por la última sección. Es corta esta pista por secciones. Esta es la segunda pista. Que es por secciones. En lugar de. Vueltas. De tener vueltas. Hasta tiran fuegos artificiales. Con formas de los personajes. Como en la versión original. Pero en versiones más modernas. Eso sí. Bien. Volamos. Bien. Llego. Llegué. Ja. Me gusta como festeja Ludwig. La verdad. Si está buena la voz que tiene. Que los juegos de New Super Mario Bros. Tenía una voz así más. Más grave. Era más. Aunque en este juego la verdad. Le pusieron una voz un poco graciosa. A Ludwig. La verdad. Era ver los mejores momentos. Ah. Luigi me golpeó. Estuvo el caparazón. Rojo. Ahí. Lo de los tic tac. Sí. Quedé primero en todas las pistas. Ja. Bueno. Se está tocando la bocina. También. Bien. Quedé primero. Tres estrellas. Bien. Bueno. Me voy a saltear los créditos. Para no tener problemas con el copyright. Pero bueno. Bueno. Gente. Eso es todo. Pero todavía. Ahora nos quedan. Sí. La siguiente parte voy a empezar ya con las copas. Que salieron por DLC. Que vienen incluidas. En esta versión. Así que bueno. Espero que les haya gustado. Esta copa. Nos vemos en la siguiente. Que serán mejores ya. Nos vemos. Chau.